Hola, 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 ¿qué pasaría si hundía todas las voces de las cadenas españolas se unieran en una sola voz? Se unieran en una sola voz. En la voz. Eh, nada de publi. Aquí nos tienes a todos, a casi todos y cada uno. Juntos pero no revueltos. Vamos a proponerte un juego. Adivina qué cadena soy. ¿Estás preparado? Afina el oído. Practica porque el juego comienza. Próximamente. 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 A continuación. A continuación. Aquí en... 3, 2, 3, 2, 1. Si yo trabajase en Antena 3 diría, no te pierdas a Carlos Sobera en el Horniquero con Tancas y Barrancas y Pablo Motos. De Motos hablaría yo si estuviese en Telecinco. Y de Aida. El domingo a las 10. Nada, nada. Todo el mundo sabe que la cultura, el arte, el cine, todo está en la 2. Como saber y ganar. 15 años acompañándote en las sobremesas. Eh, ni caso. Porque cada día después de comer llega el turno de Castle, triple episodio. Y el jueves, House, octava temporada, una final de infarto. Porque en 4 apostamos por las series. No digas tonterías. Todo el mundo sabe que en la sexta están los verdaderos serial lovers. Han regresado. Revive el terror. Porque desgraciadamente vuelven... ¿Ya me matas en salvados? No. The Walking Dead. Hola, hola. Soy la de la sexta. Estoy en un atasco y no sé si llegaré. Toda la Champions, siempre en la 1. ¿Te lo has creído? Aquí entretenemos así. Toma eslogan. ¿Quieres un lema? Una apuesta por la calidad. No te fíes de las apariencias. ¿De verdad quieres saber quiénes somos? Somos parte de ti. Y nos vemos aquí y ahora. En la 1. En la 2. En Antena 3. En 4. En Telecinco. En la 1. Esto... ¿Cojo un taxi? ¡Taxi! Creo que me da tiempo, no habéis acabado ya, ¿no? ¡Taxi! Voy, voy rápido, vuelvo en cinco minutos. ¡Hola, hola! Practica porque el juego comienza, que si lo digo así ya, ya lo van a saber.